El recanto de las tartarugas se encuentra a solo 100 metros de playa Dos Anjos y ofrece una piscina al aire libre, un desayuno buffet y habitaciones con aire acondicionado. Además, hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones tienen balcón, suelo de baldosa práctico, baño privado, televisión por cable, teléfono y minibar. La pousada recanto de las tartarugas se encuentra a menos de 5 minutos a pie de la playa, playa do forno y del centro de Arrayal do Cabo y a 10 minutos a pie de la playa grande y de la estación de autobuses de Arrayal do Cabo. El establecimiento organiza paseos en barco y actividades de buceo. Si lo desea, puede solicitar más información en la recepción, que abre las 24 horas. Además, se ofrecen plazas de aparcamiento gratuitas que se asignan por orden de llegada. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Gracias por ver el video. Gracias.